Hola que tal, mi nombre es Rodríguez Pazabraya en Rosendo, del grupo 5AM4 y esta es la práctica 2. Para esta práctica emplearemos estos materiales. Aquí cabe destacar que para nuestro motor de corriente directa debemos de tener la fuente adecuada para que éste pueda encender. Asimismo emplearemos el siguiente diagrama de conexión. En este diagrama se debe destacar que tanto el GND de nuestra fuente de alimentación, de nuestra etapa de potencia y de nuestro ardino deben de estar en el mismo punto en común para que de esta forma haya un sistema de referencia. Para nuestra interfaz tendremos un panel de control en el cual se tendrá el interruptor general de nuestro motor, los indicadores que nos dirán cuando esté activo o inactivo el mismo, asimismo su control de velocidad que será alta, media y baja y un interruptor general o de emergencia en cualquier caso de cualquier situación. Como podemos ver en el sistema, nuestros indicadores rojos se encuentran encendidos ya que nuestro motor se encuentra inactivo. Ahora bien, cuando presionamos nuestro interruptor, los indicadores verdes se encenderán. De esta forma tendremos una velocidad establecida que ahí tenemos como alta. A partir de ello podemos variar la velocidad. Como ya fue mencionado tendremos tres variantes que es alta, media y baja. Y de esta forma podemos ver que al cambiarlos la velocidad del motor va a variar. Asimismo podemos notar que nuestro motor está girando en el sentido horario a las velocidades del vuelo. De esta manera, al momento de inhabilitar el sistema, nuestro motor se detendrá. Como ya lo pudieron ver, nuestro sistema trabajó de la forma que se quería. Asimismo se comprueba el arranque y paro del motor. No obstante, hay que tener en cuenta que para la conexión a la tapa de potencia hay que hacerlo de una forma adecuada para que esta no se dañe. Asimismo hay que tomar en cuenta los puertos que hemos habilitado para que esta pueda trabajar. Para ello, les dejo aquí en la descripción del video un link para que puedan seguir conociendo acerca de la etapa de potencia que se usó en nuestra práctica. De mi parte sería todo y muchas gracias. Hasta luego.